Soy troquero y me gusta ser borracho Soy troquero y me gusta ser borracho Soy troquero y me gusta ser borracho Hay una gran acerca de tu espíritu Se me descarguero y me gusta ser borracho Es romper el sol en el tronco Voy a levantar el nuevo suerte en amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!